Sí, es mi cumpleaños gente, es mi cumpleaños, muchas gracias por las felicitaciones, muchísimas gracias por adelantado, por todos sus comentarios amigos Se celebra, se celebra el buen cumpleaños del señor Gona, muchísimas gracias eh, muchas gracias por todo Ahora se viene, se viene lo bueno, no lo menos Moverditos 100% Todos los años gente, todos los años se prepara algo ahí sorpresilla en la comunidad haciendo sus movidas, sus tejemanejes, sus dibujos, sus movidas Por cierto, muchas gracias, que lo digo por comentarios que se van a ir viniendo Pero muchísimas gracias por emails, dibujos en las redes sociales, todo lo que me habéis enviado chicos Mil, mil gracias por todas las felicitaciones de la forma que cada uno pueda He recibido correos con unas palabras chicos, para echarse a llorar y ponerse en modo uuuh He recibido cosas muy tochas y por redes, dibujos, un montón de movidas chicos, os agradezco todo eh No, no me voy a poner a decir nombres concretamente, pero que maravilla chicos de comunidad que tenemos Y por supuesto, tenemos sorpresa, atentos a la que se viene Se viene, ¿cuál va a ser la sorpresa? Chister, dedito, alguna movida Yo me intuyo chicos, porque ya tengo la previa de anteriores años, full risas Ahora si, te digo, detallazo y dibujazo El que tenemos ahí amigos, Gona, el entrenador Pokémon Con uno de mis Pokémon favoritos chicos, de toda la historia No sé por qué esto tiene temática de Pokémon ahora mismo gente Va patrocinado por Nintendo, es broma, es broma, es broma Pero bueno, cuidado Yo no digo nada, pero mira, la camiseta con el 89 Let's go de verde, con mi sedinja Boom, tiene todo sentido Ya veremos, ya veremos Bueno, vamos a ver, pero atentos gente Atentos, bueno, es la versión antigua del señor Gona, también te digo Porque ahora, eh, papá tiene un árbol que en el brazo también La versión antigua gente, ya se vendrá la actualizada, yo que sé Eh, se vino, venga va, vamos a ver yo Feliz cumpleaños Gona, nunca te has preguntado que Pokémon sería según tu personalidad Bueno, igual es hora de descubrirlo No se sabe que sorpresa te puede aguardar el final Hay una obsesión de memes de Pokémon conmigo Que no, como si fuera yo Folagore Folagore 05 Porque hay una cantidad de memes de Pokémon conmigo, chicos Y nunca, ni siquiera en el canal he jugado Pokémon Que está feo, eh, por cierto Deberíamos hacer un bloque o algo de Pokémon Ya por las risas, deberíamos, eh Estamos todos de acuerdo Que me hago aquí un infinite fusion de estos Bueno, eh, nada Bueno, en fin Eh, hay muchos memes de Pokémon Y vamos a ver qué Pokémon somos Por Dios, solo quiero no ser un Ditto al final, ¿vale? Solo eso Estoy pidiendo mucho, eh Se te harán una serie de preguntas que tienes que contestar con sinceridad De acuerdo, chicos, os meto lores sobre mi ser humano, ¿vale? Alguien de los que ha creado esto irá contando puntos para decirte al final cuál de los seis Pokémon eres O sea, es entre seis ya Muy delimitado, me gusta Que no sean seis Dittos Cuidado Y además obtendrás un regalo tras terminar el test Preparado El que tengo aquí colgado Estoy preparado, chicos Voy a contestar con plena sinceridad Muchísimas gracias también No sé cómo va a terminar esto, gente Pero Con sinceridad, gracias por prepararlo, amigos Que sí que os juntáis ahí entre varios Maracos ¿Tienes capacidad de concentración? Sí, sí Tengo bastante capacidad de concentración Esto Es real No, porque pensaréis Conan, cuando te pones a jugar Yo no te veo muy concentrado A veces te despistas Pero es porque estoy hablando a la vez Pero yo, como ser humano Yo como ser humano Tengo una capacidad de concentración elevada Es decir, yo me pongo A rascármelos Y no paro ¿Sabes lo que? Concentración Gente O sea, tengo una neurona Una neurona que se concentra mucho Pero es una Entonces es lo que hay Entonces si ya me pongo a hablar Ya no... En fin Con sinceridad os diré Que sí Tengo bastante concentración Soy de las últimas personas en el mundo, gente Que pueden ver una peli Sin mirar el móvil mientras, ¿eh? Una peli en casa Te pones el no-flash Te pones el no-flash Y a media peli miras el móvil Yo no Yo veo la peli Cuidado, ¿eh? Esto es un dato Tremendamente interesante No todo el mundo puede conseguir esto A día de hoy, ¿eh? 2023 Bien Tenemos concentración ¿Me dará puntos? ¿Me quitará puntos eso? No lo sabemos Segunda pregunta ¿Le pones al mal tiempo buena cara? ¿Pero qué pregunta genérica de Google es esto, chicos? Al final pondrá ¿Eres Capricornio? Yo que sé No lo tengo claro Yo cuando llueve De normal Me gusta Me gusta que llueva Pero Cuando las cosas van mal Si pongo buena cara Yo creo que sí, chicos Yo estoy animado Casi siempre, gente Así que Os diré que sí Tercera pregunta Imagina que tienes un cubo Si tuvieras que llevar agua ¿Cómo lo llenarías? ¿Hasta arriba? ¿Por la mitad? ¿O un poco? A ver, esto es tremendamente relativo, ¿no? Tremendamente relativo Pero si tuviera que llevar agua Lo llenaría hasta arriba ¿Cuánto de camino? No lo sé Si fuera un camino muy, muy, muy largo Lo pondría por la mitad Para no reventarme por el camino Pero en principio Si pudiera hacerlo de un viaje Solo uno lo haría Hasta arriba Ahí Así soy Así semos Bueno, cada uno con lo suyo, hermano Pero yo si me lo puedo hacer de un viaje De chill, ¿no? Esto viene de la concentración anterior, chicos De... ¿Eres cabezón? Oh yeah Sí Yo qué sé Has dicho con sinceridad, bro Es lo que hay Bien, si te dan a elegir entre dos regalos ¿Por cuál te decides? ¿La caja grande o la caja pequeña? Habría que ver la caja Por supuesto, menos mal que son dos cajas Porque si hubiera cualquier cosa y una caja La caja Siempre, ¿vale? Siempre la caja, chicos Es lo importante A por el bote Oe, oe, oe Yo, si tuviera que elegir la caja grande o la pequeña ¿Qué decidiría? Pues probablemente la pequeña, gente Siendo sinceros, chicos Yo cogería la pequeña Porque luego hay que llevársela grande Y el cubo del agua Basta ir hasta arriba O sea que Me lo tengo que llevar en la otra mano O lo que sea La caja pequeña, gente Probablemente haya un videojuego dentro Así soy Yo no quiero cosas grandes, chicos Toda la casa llena de figuras De movil... No, la pequeña, chicos Algo pequeño y sabroso Let's go Vas por la calle Y ves una cartera en el suelo Oh my god, bro La llevo a la policía Uf, qué difícil Si no me ve nadie A ver Me pueden funar por esto, chicos Pero la verdad Esto es la verdad Yo creo... O sea... Yo creo más o menos en el karma, gente Creo más o menos en el karma Más o menos Yo... Si es que estamos de acuerdo Estamos de acuerdo en la vida en general, yo creo Vais a estar de acuerdo conmigo Yo la llevaría a la policía Pero... El peaje por ser buena persona Es quitarle el dinero No sé si me entiende Yo no quiero tu cartera Ni tu DNI Ni nada Ni todo lo que lleves dentro Fotos de lo que sea Pero el ser buena gente implica A ver Depende de la movida Pero con sinceridad os diría Que si la cartera tiene 50 pavunis Yo la llevaría a la poli y diría Toma, una cartera Los 50 pavunis Son el peaje por No tener que renovar el DNI Bueno, en fin Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Pero yo la cartera la llevaría a la policía 100% Esto es un 100% No me daría pereza Porque pereza es Tener que renovar tus documentos Las tarjetas del banco Eso sí que es horrible, chicos Eso no vale 50 pavos Eso no vale 50 pavos Pero 50 pavos son el coste de envío ¿Me entiendes? Yo lo haría así, bro Me puede llamar loco Yo que sé, lo que sea Pero yo la cartera la llevaba Hay gente que, por ejemplo Echa las carteras a las basuras Bueno, en fin No sé Yo la llevaría a la policía Son los costes de envío Es mi tarifa, bro No la tires Además también es un poco karma ¿Por qué se te cae la cartera? Estate más atento, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Si siempre que se te cae la cartera Te la devuelven sin quitar ni un billete Debo decir Nunca aprendes ¿Sabes? Yo la llevaría a la policía Con el matiz Pero a la policía Siempre Es lo importante Siempre aprender en la vida Gente Claro Con solo el susto De perder la cartera No se aprende Tienes que perder algún billete Es así, gente Lecciones de vida La vida siempre golpea Buena reflexión Vas a hacer puenting Por primera vez Como te da miedo Pruebas lanzando primero un muñeco Y se parte la cuerda ¿Te atreves a saltar de todas formas? Vamos a ver ¿Qué muñeco lanzas? ¿Uno con mi mismo peso y altura? A ver Guay el puenting Pero si se rompe la cuerda No salto, gente Punto ¿Por qué? A ver Si es un muñeco Rollo como me lo imagino Igual el... O sea, a ver Si es un muñeco Y se parte la cuerda Igual no Igual no salto Porque sí Jaja Jaja puenting Pero tonto no soy Bien Mierda No voy a... No me va a salir Gryffindor Chicos Porque ya la valentía Mira, no voy a hacer el gesto Pero odio a Gryffindor ¿Vale? Venga Siempre jaz el paz hasta la muerte No salto Un tipo raro está molestando a una chica Uy, uy, uy Me pongo muy nervioso con esto Un tipo raro está molestando a una chica en una calle Llena de gente ¿Qué haces? No he visto las opciones Pero voy a intervenir Ayudarla sin dudarlo Ayudar Pero con miedo Llamar a la policía Nada Intervengo Ayuda sin dudarlo Dios Gente Me pongo muy nervioso Chicos Me pongo muy nervioso Lo bueno, gente Es que no tengo dudas Tengo esto La duda la puedes tener Si no tienes esta cosa Aquí Yo como llevo el bazooka siempre equipado Yo ayudaría No tengo miedo a nada Si me dan una puñalada Por ayudar a alguien en apuros Me la llevo No pasa nada Yo ayudaría, chicos Sin duda Sin duda Gente No hay ninguna otra opción Además Es que me pongo muy nervioso Me caliento yo Es que me caliento viendo como injusticias yo Soy muy tonto Ya verás como algún día Algún sustillo Por ahí nos llevamos Pero bueno, lo que hay A ver, se podría ayudar con miedo Pero no No con miedo, gente O llamar a la policía Está bien Pero Igual a lo mejor llegan un poco tarde Yo ayudaría, chicos Es que también soy muy O sea, te quiero decir No soy una persona agresiva Intentaría resolverlo bien Si no se puede resolver bien Pues se resuelve regular Pero tanqueo la situación, amigos Siguiente pregunta Muy fácil, chicos ¿Eres una persona alegre? Por supuesto que no, chicos Es mi cumpleaños Tengo ganas de llorar Dejarme solo Sí Soy una persona alegre Siempre Por defecto Solo tengo Creo que solo tengo dos estados de ánimo Normal Y mega feliz Ya está Normal en los días rayados Estoy así como más normal Y ya está Pero normal, ¿eh? Tampoco de bajona Normal Y luego mega feliz No hay nada más No hay nada más entre medias ¿Te gusta armar jaleo Cuando sales con tus amigos o amigas? ¿Cómo que jaleo? Jaleo en plan de pasarlo bien Gritar Bailar Liarla Se entiende, ¿no? El de genere Fiestita chill Pero animada Yo soy de liarla, ¿eh? Gente La verdad es que yo me lo paso muy bien Yo la lío Pero siempre Esto es muy importante Muy, muy importante Un matiz importantísimo para mí Yo armo jaleo Mientras no moleste a los demás Si molesto no me gusta O sea, si O sea, te quiero decir En un ambiente donde hay más gente y tal Yo la lío, parda Pero si Yo qué sé O sea, se entiende, ¿no? Dentro del marco de lo legal Gente, que no me hagan un hilo por ahí No, pero Fiesta con cabeza Es decir Jaleo cuando haya jaleo Callarse cuando haya que callarse Y sin liarla Pero sí Claro que sí, amigos Vamos a pasarlo ¿Sueles reírte mucho? Va a salir un dito Mmm... Sí Gente Suelo reírme bastante ¿Te gustan las bromas? Eh... No me gustan las bromas Las bromas No me gustan No No me gustan Odio las bromas, de hecho No me... O sea Atentos, ¿eh? Porque igual, claro Os habéis perdido en el lore Eh... El lore de mi persona es muy amplio Las bromas en plan rollo De... Pongo pasta de dientes En el podo de una puerta Jaja Que risa Jaja Que risa Cuando alguien vaya a abrir Se llena de pasta de dientes Te... Mato O sea, no De hecho Mis amigos No me hacen bromas Porque no... No... Es que no me hace gracia No tiene... No... 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 No, es que no me gusten Es que me pongo nervioso No me gusta No me gusta Además, las bromas En general Me da a mí la sensación Las bromas son como Faltar respeto Por faltar respeto Pero jaja Luego, ¿no? No No me gusta Ningún tipo de broma En general A no ser que sea una broma Rollo Una broma de Nos reímos todos Jiji Y sin faltar Pero no me gustan No me gustan No me gustan Pues toma broma ¿Te gustan los chistes malos? Un poco Un poco A ver, un día es un día, ¿no? Un poco Un poquillo ahí Está sal... Está saliendo un dito bailando Pero referencia a los chistes malos Un poco A ver, no está... Sin pasarse del precio justo, ¿no? No fue intencionada Esa pregunta, pero ¿Cómo tenía a Gona Estos chistes? Superaditos Me cago en la madre Que me parió El lore de Edito ha vuelto, gente El randón lo que se viene ¿Cómo dejamos a Gona Tras estos chistes? Maldito ¿Cómo nos creemos Los que creamos estos chistes? Eruditos ¿Una de eruditos? Está top, ¿no? ¿Qué hace Edito en una caja? Estar escondidito ¿Qué es Edito en la basura? Ser un cerdito ¿Qué es lo que más feliz Le hace a un Edito? Un saludito ¿Qué hace un Edito Drogándose? Está drogadito O sea, muy family friendly y todo Y de repente Drojas Bien ¿Cómo está Edito en este GIF? Movidito ¿Cómo comedito? Avocaditos ¿Qué hace Edito en una heladería? Comprar un heladito ¿Vale? ¿Te pensabas una vez más Que no iba a haber chistes de Edito? Es el lore, es la tradición ya O sea, ¿cuántos años llevamos Con chistes de Edito, chicos? ¿Terminará algún día? O sea, yo me veo con 80 años ¡Feliz cumpleaños, Gona! Con chistes de Edito Pues volviste a ser estafadito Happy Birdidito Por favor, no queremos Irnos Baneaditos Quierenos así Bueno Venga Hay muchas cosas en el futuro Que te gustaría hacer Gente Si contestas que no Te puedes morir hoy, ¿no? Porque no pasa nada Por supuesto que sí Amigos ¿Entrarías en una casa encantada? Sin problema No Con alguien de confianza Yo entraría, gente Una casa encantada Rollo que Brujitas Son en cosas Yo entraría Chicos Qué maldad, ¿no? Eso que te llevas A ver qué pasa, ¿no? Sin problema, gente Con alguien de confianza, ¿no? Bueno, con alguien de confianza también Pero Pero me da lo mismo Ya verás la anécdota Luego Luego la cuento Ya verás qué divertido Recibes un regalo No sabes lo que es ¿Qué haces? Abrirlo ya Abrirlo más tarde ¿Hago que otro lo abra? Esta pregunta, chicos ¿Por qué? No termino de Lo abro Instantáneamente ¿Por qué me voy a esperar? No entiendo ¿Cómo que lo abra otro? Sin mi regalo Mino Podría ser una bomba Vale, venga, va Claro Si fuera un regalo bomba Bueno, sí Que ahora habrá otro, ¿no? Pero Prefiero abrirlo yo Muy guata Se están tornando las preguntas un poco raras Un amigo no acude a una cita contigo a la hora prevista ¿Qué haces? Enfadarme Seguir esperando Cabrearme y largarme Me cabrearía un poco Pero como ya me lo hacen mis amigos Esto no es una cosa ficticia Es un hecho Así que seguiría esperando Porque llegan Mis amigos llegan Tarde Pero llegan Así que seguiría esperando Soy paciente también, chicos No soy una persona realmente impaciente Aunque quiera abrir mi regalo ya ¿Qué Pokémon soy? ¿Sueles llegar tarde cuando quedas? El lore sobre mi persona, amigos Sí Sí, gente Sí Suelo llegar tarde Sí No soy perfecto No soy perfecto, Diego No sé qué tiene que ver esto con Pokémon Pero Sí Sí No mucho No exagerado No exagerado No demasiado A ver, si es algo muy importante Muy importante Sí soy puntual Es decir, algo del trabajo Yo que sé Ese rollo Pero si es con colegas en plan Y se sabe que no hay Porque también Claro, es que esto va a la previa Esto está hilado con la anterior Como sé que mis amigos llegan tarde Y les tengo que esperar Yo también voy tarde ¿Sabes lo que...? Es que está hilado Sí, llego tarde No vamos a excusarnos todo Pero es verdad Como sé que llegan tarde Pues yo voy relajado ¿Te dicen que pienses antes de hablar? No No, la verdad es que no, chicos Sí, es verdad que he perdido algún avión No, no he perdido nunca un avión Pero apurado he ido alguna vez Otro dato, pero dal No, nunca me dicen que pienses antes de hablar Porque es que para algo que hago Bien, pues que es hablar Porque no me callo nunca Bueno, en fin ¿Eres capaz de dar las gracias de corazón cuando hace falta? Sí Sí, siempre, chicos Siempre, siempre, siempre No soy una persona que se calle cuando alguien se merece una bonita palabra O una mala también No me callo, no me callo Obviamente ¿Te meterías en una pelea por un amigo? Sí Sí 100% Ahora, intentaría que no hubiera Siempre Pero Si hace falta Vamos Obvio Obvio Por el amigo Por el amigo Siempre Gente No soy una persona violenta Vuelvo a reír ¿Tienes la sensación de que últimamente te tomas las cosas con más calma? Pues sí Pues sí, es verdad Sí, últimamente estoy más calmado Siempre progresando, amigos Hay que mantener la calma Cuanto más tiempo pasa Más calmado estoy Amigos en la vida ¿Esto qué está pasando? Esto se va a tornar Es que no sé para dónde van las preguntas, eh ¿Te sientes solo cuando no hay nadie contigo? Sí Sí Sí, gente No puedo estar solo, chicos No puedo vivir solo, por ejemplo No puedo Es imposible Es una cosa que no No es factible en mi vida No es factible No puedo, no puedo Necesito a la gente a mi alrededor Que luego Ignoro a la gente Pero no tiene nada que ver ¿Sabes lo que te crees? O sea, luego yo estoy a comer mis cosas Pero yo necesito que haya... ¿Sabes? Necesito gente a mi alrededor Porque me gusta Sin más, así que... Contestado ¿Cómo te gusta dormirte? Estamos locos ¿Quién duerme con la luz encendida? Con la luz apagada No estoy diciendo nada Te gusta una persona Pero no es fácil dar el paso ¿Cómo llamas su atención? Me declaro Quizá le digo hola Digo alguna tontería La miro de lejos La miro de lejos Pero muy fuerte Ha fallado el detalle Eh... Le diría alguna tontería, gente Le diría alguna tontería Por declararse Es que yo que sé Claro, a ver el matiz Me gusta una persona ¿Ya la conozco? ¿O es una persona aleatoria? Yo le diría alguna tontería Que se ría un poco Luego le tiro de la lengua Full charla, papá Y luego, pues igual me declaro también No... Me la pela, eh Un poco... O sea... Voy de cara, eh, gente La verdad La tal lado con la... ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Chicos! Estos son Unos de mis seis Unos de mis seis Pokémon favoritos ¡Qué hilado esto! Espera hasta que se realicen el conteo El conteo, chicos En los creadores de la movida Que me tienen que dar el conteo Naturaleza fuerte Grosera Miedosa Docil Audaz Rara Estos son seis De mis Pokémon favoritos Chicos, eh Sanlas Su versión de hielo Eh... El buen caparazóncito Venenoso Minior me mola un huevo Chicos Porque me mola Gente Lo de que se le rompa el caparazón Y le suba la velocidad Siempre me ha hecho mucha gracia Entonces Apex Mola también El Ninetales Chicos Y de aquí viene Porque claro Esto algunos no lo sabrán Chicos Pero Alguna vez en directo Hemos estado jugando Competitivo De Pokémon Bastante serio Y hemos hecho equipos Dobles Con Ninetales Sanlas Que estaban Muy guapos Chicos Y Serinja Y Saladle Son mis Pokémon De estética Mecánica Que más me gustan Chicos Serinja por su habilidad especial Y... 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 Y Saladle Me encanta Porque me flipa su Shiny Chicos Y porque solo evoluciona Si es hembra Cosa que me parece Muy curioso Y... Me gusta mucho estéticamente Y también me mola Que sea Veneno Fuego O sea La estética... Me encanta Saladle estéticamente Así como un lagartillo Así y tal Y el Shiny Chicos Si no lo habéis visto Buscarlo Es increíble Vale Perfecto Pues nada A ver Cual nos ha salido Gente Por los puntos De... El test De... La que te cuento Me ha salido Sedinja Sedinja Me ha salido Soy un tío dócil Va No me fastidies En serio O sea He hecho todo el test He dicho que me mataría Por un colega Y salgo dócil Como el Sedinja Pero tengo la super guarda Tengo la super guarda Nada de locos En serio Ya está Y como se prometió Su regalo Clica aquí para el regalo Al terminar de volvo Al terminar de verlo Vuelve a la... Cuidado chicos Tengo miedo Se vino ¿Qué es esto? Me han hecho una carta Gente Cartita Pokémon Ultra Legend Gona 89 PS8000 1900 Cuidado Con el Salar Lesaini En blanco Qué maravilla Y el Sedinja Gente Deslumbror de frente Empieza a sacarse brillo De la frente Hasta confundir a su oponente Y atacarlo con 20 puntos de daño Chicos A las pruebas me remito Es decir No sé Son los focos chicos Os juro que en mi vida real No me brilla la frente Todo el rato Os lo juro Pero es que los focos estos Que me iluminan hasta el alma Desgracia mamadísima Hinchas un músculo corporal Con toda su desgracia diaria Y lanza un potente golpe De 5000 de daño Let's go Debilidad a nada Resistencia a todo Apañado Retirada Esto no sé qué es chicos No piloto tanto de cartas de Pokémon Pero bueno Cuidado Regalo especial por los 34 años Para nuestro No Para un dinosaurio No chicos ¿Cómo que 34? Sí Cumpló 24 Gente ¿Se confundieron la edad? Amigos No No puede ser Vale Entonces Visto el regalo Volvemos a la volveación ¿Y qué va a pasar ahora En la parte final Bros Esperamos que te haya gustado Seguir ahora A sus redes ¡Full spam! Amigos Lo tengo Lo tengo Amigos Tengo TikTok Gente Os lo dije Nah Tampoco Ahí te cuento Jolip Ahí spam hasta de los patrocinadores ¿Pero qué es esto? ¿Qué nivel de spam bro? ¿Qué ocurrió amigo? Nah Dale que es 100% spam De la que te cuento En fin Chicos Muchas gracias por el regalo No estoy del todo conforme Con haber sido ese ninja Salad de Saini A lo mejor hubiera entrado Y Dejamos ahí pendiente Y en el aire Poder jugar una serie de Pokémon ¿Eh? Que cuidado Que por un lado me apetece O sea Por un lado El cuerpo me pide Samba Dijaneiro Es mi cumpleaños Bailo lo que me apetece Dejaneiro Deen 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 Gracias por ver el video.